Bendiciones, buenas noches. Porque no me hacéis ni puto caso. No, can you tell me what's telling me? He said, yeah, 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 yeah. Yes, indeed. All I really need. Keep it out good, good loving. All I need is loving. Good loving, man. Yeah, love. And a lo mejor el problema es que hay demasiados influencers y muy pocos referentes. Porque estás en casa y lo solucionas con una gallalena. ¿Una gallalena? Sí. ¿Una paja y una magdalena? Yo. How I really need. How I really need. And I know. Keep it out good, good loving. Otro éxito de Paulo Coelho! Aplausos